Mil besos a mi esposa, mancho de lágrimas a mi hija Me arrepiento de haberme alistado, ahora la opción es fija Dejando que el gobierno elija mi sangriento destino O soy cobarde o se hizo tarde, ya nadie le importa lo que opino El avión sale en un cuarto, ya estoy harto de esta agonía De los que pasaría si jamás volviera a ver a los míos Y el sol ese día y el calor de Texas se torna frío Mis sollozos ensordecen pero la niña llora, así que sonrío No quiero matar, no por ti El tiros a mi sufrir Llegamos a la base, tiemblo al pisar tierra firme Aunque no decirme relativo, no hay un motivo para abadirme Muchos compañeros parecen hasta pasárselo bien Y bromean sobre quién, pegarás a dama, un tiro en la sien Oigo mi familia decirme ven y me juro volver con vida Me canso de tanto humor negro, yo no celebro esta misión suicida Solo la arena del desierto sabe cuanto nos aguarda Hoy he vuelto a verme muerto y el flower power solo son malvas Y de fuego simulan la masacre que desde arriba preparan Vomitan hipocresía a sus caras y a la larga saldrán caras Pronto es el turno de nuestra ofensiva y hay librezo Ni Dios ni alá para ahorrar las balas Oh Dios de puto adenso Y aquí los idiotas creen que sirven a su nación Y son la niña de nuestro cuatrillo a la cuenta de nuestro puerto cabrón Lástima que abrieran los ojos poquísimo antes de partir El ejército mantiene un poder podrido no es para ti Pero el caso es que el ruido de las bombas ensordece Unos gatidos que parece que vayan a explotar a veces Me digo vamos yo tranquilo está que mañana toca acción combate Y estoy más que acojonado, su foto brilla a mi lado Y la noche no cuenta mil muertes, ojalá mañana no me despierte Que no confunda la estupidez con ser un hombre de honor Fue bien son dispararme antes que matar por petróleo y dólares Pero me defenderé por ellas y mis balas lloraré Y ya no quiero esperar Por sangre, por sangre, ya no quiero disparar Por petróleo, ya no me podréis engañar Es tarde, estoy llorando en vida Por su poder es infinita, ni queza, no fío Es tarde, cobardes, no cambio el petróleo por sangre Es tarde, cobardes, no cambio el petróleo por sangre Amanece en faluya, dejo que mi dignidad se destruya Otro día en que me digo esta injusta guerra no es tuya Rápido helicóptero rumbo al frente, ¿quién me diría? Que esta madrugada en primera línea dispararía cobardía Pienso en cómo me manipularon siendo solo un chavalín Hasta llegar a esta lejana tierra a fin al fin Y hoy sin remedio me veo entre metralla absurda Quedan unas horas y más de un soldado deja que la droga la aturda Imagino a esos peces gordos que nos metieron en este infierno Las palabras de mi esposa y su último gesto tierno La sonrisa de mi pequeña que me enseña la pureza Que no encuentro aquí mierda, pronto la batalla empieza El coronel nos reúne y vuelve a lavarles el cerebro Ser pasto de su historia genocida, es algo que quiebro El cielo se vuelve negro y me niego a matar por su falsa Esta locura me rebasa, la presión colapsa cualquier plan Me rindo enfermo y traumatizado, ahora sí que no hay salida O de ellas no entenderán, dime cuántos teros vale mi vida Me mato, me mata el ejército, mato iraquí, solo me matan a mí Combatando moriré casi seguro, yo decido mi futuro Observo mi arma y mi destino, soy yo, pese a quien le pese No van a decidir por mí, que mate por sus intereses La saco rápido, esquivo flashes y me encañono Otros matarán por el dólar endiablado, pero yo no Ya no quiero esperar, por sangre Ya no quiero disparar, por persona Ya no me podéis engañar, es tarde Estoy llorando herida Es tarde, cobardes, no cambio el petróleo por sangre Es tarde, cobardes, no cambio el petróleo por sangre Es tarde, cobardes, no cambio el petróleo por sangre Es tarde, cobardes Por su poder es infinita riqueza genocida Es tarde, cobardes, no cambio el petróleo por sangre